Aquí estamos, un momentito, Claudio, buena, sos el director, pero en este momento la batuta la tengo yo. Pasa eso, pasa eso. Bueno, estamos en un lugar muy emblemático de Capital y tengo aquí al lado una persona que está muy relacionada con un mundo mágico. Buenas tardes, Claudio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo tranquilo, cansado, todavía feliz. Y no sé, ¿por qué estás cansado? Contá un poco. Y bueno, porque estamos, no sé si querés que te cuente, me cansa el ensayo porque hay mucha energía que se despliega en mi parte, los chicos también. Pero bueno, vamos a contar un poquito. Estás cansado porque acabás de hacer un ensayo, ¿de qué? ¿Y con quién? ¿O con quién? Bueno, nosotros somos un ensamble que hacemos música antigua. Somos alrededor de 22 integrantes, entre músicos y instrumentistas y cantantes. Hablar de música antigua, en realidad, es hablar de un periodo muy, muy largo. Entonces, te lo voy a, digamos, aclarar. Hacemos barroco latinoamericano. Dentro de la música antigua, lo que nosotros hacemos es la música del barroco latinoamericano. Esto sería alrededor del 1700. Es la música que vino, digamos, como importada de Europa, donde sonaba el barroco. Los músicos barrocos la trajeron a América Latina. Se fusionó, con lo que acá ya estaba sonando, con la gente que ya habitaba acá y que cantaba de una determinada manera y que tenía su estilo. Se fusiona y da como resultado este género que hoy nosotros conocemos como barroco latinoamericano. Bueno, aparte es de tradición jesuita. Es decir, la música que trajeron los jesuitas y que compusieron después acá. Que trajeron y que después compusieron acá en las distintas naciones jesuíticas que se dieron desde México hasta el sur de nuestro país. Llegaron con una impronta muy europea los jesuitas, pero una vez acá cambió y bastante el estilo. Se fusionaron y bastante. Incluso los instrumentos se empezaron a construir acá también. O sea, la construcción de los instrumentos... Sí, eso vino un poquito después. Al principio, cuando los jesuitas tenían todo el apoyo de la Iglesia Católica, recibían los instrumentos de Europa, incluso órganos. Después, cuando la Iglesia Católica les empieza a restar apoyo a las cuestiones políticas, empezaron ellos a enseñarles a los originarios cómo construir instrumentos. Entonces construían violines, bronchelos, han llegado a construir órganos. Históricamente es algo muy importante para... Es un acervo cultural muy grande que hay y poco difundido. Ahí tenés razón. Poco difundido. Poco difundido. De hecho, cuando uno dice que hace barroco latinoamericano, siempre vienen a explicar de qué se trata. Porque incluso gente que son músicos no saben bien de qué se trata. Ah, no, ahí me dejás allá. Demasiado asombroso. Hay mucha gente que sí. O que tiene una idea baja. Siempre hay que estar explicando de qué se trata el barroco latinoamericano. Pero realmente... Es un acervo cultural muy grande. Pero realmente hay que sentirlo. Y lo que yo disfruté en este ensayo es increíble. Porque tengo también un síndice excelente. Sí, me acompaña. Claudio, ¿cuánto haces que estás con este ensamble? ¿Tiene algún nombre especial? Se llama País de Cámara y estamos funcionando con esta formación y con este nombre del año 2018. No es tanto. Lo que pasa es que yo ya me dedicaba de antes. Claro. Y muchas otras cosas. Primero como cantante, después como subdirector, después como director. O sea, yo hace rato que me dedicó. Pero este ensamble funciona desde el año 2018. ¿Los mismos integrantes? No, algunos sí, otros no. Los cantantes son los que más se mantuvieron estables. Después algunos de los músicos también. Pero bueno, año a año hay una parte que siempre se va renovando. Bueno, porque es cosas que los chicos siguen su camino, hacen su experiencia y siguen... ¿Cuántos son los integrantes en este momento? 22 somos, más o menos. Más o menos 22. ¿Cuántos son los cantantes? Y los cantantes eran unos 9, ¿no? Porque tengo 5 sopranos, 4 tenores barétonos y unas 4 o 5, ¿no? Contraltos. Así es con él los niños cantantes. 10, 12 cantantes. Un poquito más, 14. Y, por ejemplo, ¿ustedes se guían? ¿Cómo hacen para presentarse? ¿Dónde son los lugares donde se presentan? ¿Cómo los convocan? ¿Cómo se puede convocar? Nosotros tenemos, para relacionarnos con la gente que nos quiere convocar, tenemos una página en Facebook que se llama Ensamble de Música Antigua Baires de Cámara. Y tenemos también un Instagram que se llama igual. Pones Baires de Cámara en el Facebook y te sale. Gracias a eso es que nos invitaron al Festival Internacional de Barroto Latinoamericano que va a ser ahora en Perú. Porque vieron nuestro trabajo en el Facebook. Gracias a eso nos invitaron. Si no, en realidad, tenemos invitaciones, pero mucho los cuestiono yo también. Buscando lugares donde ir a tocar. Claro. Y, en este caso, cuando te toca a vos estar buscando esos lugares, ¿es muy arduo el trabajo? Es muy... Forma parte, digamos. Es forma parte. Forma parte. Forma parte. Claro. Hay lugares donde ya me conocen con mandar un e-mail, enseguida me hacen un lugar. Hay lugares donde todavía no me conocen, en punto de ir a golpear puertas o a través de alguien que me hace el contacto. No sé, es parte. Es parte que yo lo asumo. Hemos, hasta ahora siempre bien. Hemos tocado en los mejores lugares de Buenos Aires. Hemos tocado acá, en San Pedro y Fremio. Hemos tocado en Santa Felicitas. Hemos tocado en otros lugares, en otros lugares, en la biblioteca del Congreso. No me acuerdo ahora. Sí, no, 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 por supuesto. Y, por ejemplo, en los lugares cuando vos se tienen que presentar, ¿tienen que tener alguna característica especial? Sí. Tienen que... O sea, porque no es lo mismo un ensamble, como en este caso el de ustedes, como hoy de un show musical X. Claro, tienen que tener determinadas características acústicas. Por ejemplo, que no sea extremadamente grande, aunque vamos igual, hemos tocado en Pacíficas, pero no es lo mejor. Tiene que ser un lugar con dimensiones intermedias, porque somos un grupo de cámara, no somos un grupo sinfónico. No, eso hay que aclararlo. ¿Eh? De 40 instrumentos y 60 cantantes. Somos un grupo de cámara, entonces a mayor amplitud es más difícil que se nos escuche. Y tiene que tener determinadas características en cuanto a que el sonido no... se pueda propagar, que no sea seco. Por ejemplo, lo tiene que ser... ¿Qué diferencia hay en esto que decís del sonido seco? Un sonido seco es un sonido que sale de la fuente sonora y cae ahí cerquita, no se propaga. O sea, un sonido que está ayudado por la acústica es un sonido que sale de la voz o de los instrumentos de la fuente sonora y va caminando, se va propagando por el aire. Y rebota, rebota y vuelve, rebota y vuelve, ¿no? Entonces, hay superficies que no son refractarias. Una cortina no es refractaria. Sale el sonido, llega la cortina y el sonido muere ahí. Entonces, esos lugares no nos sirven a nosotros. Auditorios alfombrados, confinados, no nos sirven porque cantamos sin ningún tipo de amplificación. Entonces, necesitamos lugares donde haya o piso de madera o piso refractario en general, donde no haya cortinas y las superficies sean lisas para que pueda volver a definir el sonido. ¿Me llamó la atención el que decís? Bueno, en una catedral, en una basílica, el problema es que son muy altas. Entonces, hasta que el sonido rebota, tarda un montonazo, se pierde. Y a veces tiene el problema de que, como rebota tardíamente, el grupo ya está en otra parte de la obra y se empieza a mezclar. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, el director tiene que tener en cuenta, para dirigir más rápido o más lento una obra. Claudio, ¿cuánto hace que estás, digamos, dirigiendo este ensamble? Este ensamble desde el año 2018. Desde el año 2018. Claro, este ensamble en particular, sí. ¿Los integrantes son de la zona, son de acá de Cava o son de...? No, hay de todos lados. Yo soy de Quilmes y unos cuantos integrantes vienen de allá. Los cantantes, sobre todo, vienen de allá. Después hay gente de Cava, de diferentes zonas de Cava. Algunos vienen de Saavedra, otros vienen de Chacarita. Vienen bastante alejados. Bastante alejados. Y después hay chicos y chicas que vienen de Olivos, de Martínez. Por eso pusimos este lugar, un poco equilistante de todos. Está bien, o sea, guardar el equilibrio. Claro, claro. Y con relación a los ensayos, ¿cuántas veces por semana tienen que ensayar? Lo vamos manejando porque, sobre todo los músicos, los instrumentistas, tienen muchas otras obligaciones. Son profesionales, tocan acá, tocan por allá, estudian, tienen exámenes. Entonces, lo que hacemos, yo separo los ensayos en ensayos solo con las voces y solo con los instrumentos. Entonces, ellos vienen cada 15 días. Un sábado las voces, un sábado los instrumentos. Yo vengo todos los sábados, pero ellos vienen cada 15 días. Y después, cuando tengo el repertorio ya más o menos caminado, los junto, como ven. Y a partir de ahora, hasta que viajemos a Perú, ensayamos siempre todos juntos. Y lo voy viendo. O cada 15 días, o dos sábados sí, un sábado no. No puedo hacer todos los sábados con los chicos, con todos. Porque no, no pueden directamente. No, no están bien. Si lo impongo es trabajar siempre con gente de menos. Porque no pueden todos los sábados. Y muchos hacen malabares para venir. Escuché, por ahí, una palabra. Proyecto. Sí, sí. ¿Qué proyecto tiene este ensamble, o Claudio? No, yo soy la, digamos, la cabeza del grupo, pero los proyectos son siempre compartidos. Yo solo no podría, no podría hacer nada más que fantasear. Bueno, hay un proyecto puntual, este año que surgió, que es ir en septiembre. Ya en realidad no es un proyecto, ya es algo concreto. Estamos invitados formalmente. Te explico un poco. En América Latina, hay dos lugares, dos países, que hacen festivales de barroco latinoamericano. Uno es Bolivia. Sí, porque Bolivia tiene muchísimo material, tiene un archivo musical de barroco latinoamericano muy grande. Muy grande. Sobre todo la zona de Santa Cruz de la Sierra, el departamento de Chiquitas. Yo fui ahí, ya participé de ese festival, no con esta agrupación, con otra. Y después está Perú. Perú, la zona de Cusco, también es un lugar donde se organizan festivales internacionales de barroco latinoamericano. No se difunde tanto. Y ese lugar es donde hemos sido invitados este año, a participar de ese festival. Es un festival internacional, van grupos de diferentes países de Latinoamérica, uno por país, por Argentina, que hemos seleccionado solo nosotros. Y algunos grupos europeos, porque en Europa está prendiendo mucho el barroco latinoamericano. Mucho. Entonces vienen a ver cómo lo hacemos los latinoamericanos. Cómo hacemos barroco los latinoamericanos. Y si quieren llevar nuestras partituras y nuestro material, les gusta, ¿viste? Ah, ah, también. Sí, 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 sí. O sea que si pueden... Porque si bien somos una herencia de ellos, nosotros acá le hemos puesto a los latinoamericanos, ¿no? Al barroco. O sea, la esencia especial. Claro. Los condimentos que hacen aquí. La forma de tocar, la forma de cantar. Barroco latinoamericano se canta de otra manera. Si uno quiere ser historicista, se canta con las voces blancas. Nuestros pueblos originales eran los que cantaban esto. No tenían voces típicas. No, por supuesto. Se canta con las voces blancas, con un poco vibrato. Pero Claudio, vos también, en Zona Sur, estás haciendo otras cosas. Sí, sí, claro. ¿Podés contar un poquito? No, 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 sí. Es un coro a capela, de gente no profesional. Empezamos el año pasado. Hacemos música popular, de los espirituales. Es un grupo de vecinos y amigos que se juntaron. Y me convocaron para que yo los dirija. Con ellos estamos desde el año pasado, también lindo. Lindo es otra cosa, pero también muy lindo. Tiene que ver todo con la parte esencial y mágica de la música. Yo soy director de coros, básicamente. Así que de donde me llaman, si el proyecto me gusta, lo hago. Ya hice, hace 22 años que me dedico a la dirección. ¿Algún proyecto personal? Este. ¿Este? Por ahora, este. Después, bueno, yo soy tecladista, soy organista. Y proyectos tengo. Bueno, el año que viene me quedo en Italia, que tengo ahí. De posibilidades de pertenecer al Conservatorio de Música Antigua de Abari. Y ahí tengo algunos talleres de barroco latinoamericano. Porque ya te digo, en Europa está gustando esto. Así que un poco por ahí, para el año que viene, estaba pensando eso. Pero por ahora, viste... ¿De qué retalos? Por ahora, lo que pasa es que tengo la cabeza puesta en Perú. No, está bien. No, está bien, por supuesto. En Perú. Ahora tengo la cabeza puesta en eso. Realmente ha sido maravilloso llegar a este lugar, encontrar este ensamble, encontrar los austeros, disfrutar del momento. Y, bueno, que se repita. Y que tengas todo el éxito del mundo, conjuntamente con tus amigos. Te agradezco. Porque ya son... Hay mucho trabajo. Aparte tengo chicos muy talentosos. Vení, Pili. Tengo chicos muy talentosos acá. Por eso suena como suena también. Ah, bueno. Tenemos un integrante. Ella es Pilar. Ella toca un instrumento antiguo. Bueno, a ver si te puedo... Se llama Traverso Barroco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, bueno. ¿Qué tal, Pilar? Acércate un poquito. Sí. ¿Cuánto hace que estás con Claudia y cómo te hace sufrir o no? Con Claudia desde el año pasado, marzo del año pasado, así que ya unos meses. Y no, 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 para nada. Es un placer. La verdad es que es lindo venir a compartir música. Y, bueno, cada vez a poco estamos... Nada, cada vez se escucha mejor. Así que estamos re contentos. Es muy talentosa. Una chica muy joven. También estudia mucho. También estudia mucho. Son estudiantes de música antigua. Los dos. A él lo tengo ahí atrás. Ahí está. También muy talentoso, pero además estudia un montón. Simplemente son... O sea, ¿qué hay que estudiar, Claudio? Mucho gusto. Más. Él toca el Violín Barrojo. El Violín Barrojo. Que es toda una especialidad. Estoy en la carrera de Violín Barrojo en el falla, en el año 20. Y acá el proyecto de Claudio, que se vio el año pasado. Después está Juli. A ver, se van acercando de a poco. Porque muchos ya se fue. Juli es una amiga, ya se le gustó. Hola, Juli. ¿Qué tal? Hola. Toca la flauta dulce. Sí, toco flauta dulce hace mucho tiempo. Y estoy metida en el barrojo hace... De siempre. O sea, es un enamoramiento total. Que tiene que ver con todo eso. Y la música antigua es así. O te enamorás o no la hacés. Sí, no, pero no. Sí. Somos raros. Somos raros y somos medio locos. Somos raros y somos medio locos. Somos raros y es una bella locura. Claro. Sí, sí, es enamorarse y siempre estudiar. Siempre, sí, siempre estudiar. Siempre. Pero siempre. Desde todo lugar. Yo me nutro mucho de ellos. Muchos. Es que es Juli y vuelvo. Con ellos. Con ella que salgo muchísimo por la experiencia de tantos años. Con ellos porque estudian música antigua. Entonces es un ida y vuelta, ¿viste? Y es solo lindo. Es un trabajo en equipo. Les agradezco muchísimo que me hayan recibido. ¿Verdad que me falta uno? Ramiro. Ah, bueno. No lo quiero estar afuera. Ah, bueno, bueno, bueno. Ha estado por allá atrás. Y la familia está en solo 22 años. 22 años. Presenta trabajo. ¿Y cuánto hace que estás con Claudio? Un mes. Un mes. No, no, no. Tienes que usar un poco más. Ah, bueno. Es de marzo, ¿no? Es de marzo, ¿no? Es de marzo. Es de marzo. Sí, sí. ¿Cómo elegiste esto? ¿La música antigua? Ajá. Sí. Bueno, porque en el conservatorio yo topeba piano y no me enseñaron mucho el barroco. Entonces fue una búsqueda mía, más que nada. Y me encontré con la música que me gustó muchísimo más que otros periodos de tiempo. Y bueno, sí, es lo que nos pasa en el barroco. Cuando estudiamos piano en el conservatorio nos meten todos los periodos, todos los periodos juntos y todo así muy por arriba en 3-4 años. Entonces después se me guste de la persona, no me se arranca. Totalmente. Me alegro de haberlos encontrado. Bueno, una cosita más les queremos decir a todos y todas los que nos están escuchando. Nos está costando muchísimo esto ir a Perú a representar a nuestro país porque el festival no nos cubre los aéreos, el festival nos cubre la estadía y la alimentación por los días que estamos allá, pero no nos cubre los aéreos, que oscilan en alrededor de 350.000 pesos cada uno. Entonces se nos está haciendo bastante complicado a los jóvenes, a los no tan jóvenes también. Entonces estamos buscando ayudas, sponsors que nos quieran ayudar. Nosotros estamos conformados también como una asociación civil. Bailes de Cámara es también una asociación civil. Que hagan funcionamiento, tenemos una cuenta abierta, todo preparado como para poder recibir donaciones. ¿Y cuándo se nos puede ayudar? Con donaciones, básicamente con donaciones. También tenemos una página muy pujante si alguno quiere hacer publicidad. Nuestra página tiene un ensamble de música antiguo a bailes de cámara. Es una página que tiene muchísimos seguidores. Es apta también para hacer publicidad de cualquier tipo, de cualquier tipo, aceptamos cualquier tipo de publicidad, lo que sea, lo que sea. Es en búsqueda de ayudar a los chicos a que puedan sobreventar lo que es una parte del pasado. Ya igual todos lo están adquiriendo pero con muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. Bueno, eso sí, estamos buscando ayuda. ¿O sea que nos puede ayudar? Bueno, a ver si algún ente gubernativo lo puede hacer también, apoyar esto porque... Y las empresas privadas nos hacen una donación a la asociación civil, después lo pueden despontar del impuesto a las ganancias. Más clarito imposible, ¿eh? No es simplemente un regalo a nosotros, sino que en vez de dárselo al gobierno, me lo dan a nosotros y después lo despuentan del impuesto a las ganancias. Gracias, Claudio. Gracias a todos. Edítalo después. Y bueno, así se termina el programa del día de hoy. Ya saben cómo hacer las siete estaciones diferentes con María Luján Robeño. La encuentran por canal de YouTube y ya saben cómo pueden hacerse, suscriben, ayuden a quien necesita y también recuerden que esta ayuda es un ida y vuelta. ¿Por qué digo un ida y vuelta? Porque la música es esencial. De dónde venga y todos los sonidos nos llevan a un inicio, a un principio. ¿Y saben cuál es esa? La vida, simplemente esa. Gracias, chicos. No, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.